La reina del lugar Vamos con la altura Pues ya me quiero casar Que sea muy bonita Pero si está la plaga Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y bueno, se lo va rodeando Que la reina del lugar Y bueno, se lo va rodeando 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 Busquemos los Panameralibas Y bueno, los Panameralibas Con el mundo arriba Con el mundo arriba Arriba Eso me gusta Papá en América Ok, lo que estamos haciendo es para todos los días, todo el mundo Estamos a la moda, quiero ver lo que está en la moda ¡Manos arriba! ¡Eso me gusta! ¡Facílala! ¡Vos a las chaves! Hoy cuando he sufrido tanto un poco Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Con tu amor me iré bajando Si miras mi soledad ¿Dónde estás? Saliré hasta quererte otra vez Y si tú aún me quieres Yo sé desde dónde estoy Aquí estaré Esperándote En todo el corazón ¡Vamos! 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 ¿Por qué no me aman? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, en estos precisos momentos quiero hacer pasar aquí a las actualidades correspondientes señor alcalde, que entonces a Toluevo! ¡Buenas noches! ¡Un grito para las mujeres de Toluevo! ¡Un grito para las hombres! Muy buenas noches, nosotros somos el Comité Pro Mejoramiento del Cantón de Toluevo que residimos en el estado de New Jersey, sobre todo en la ciudad de West New York. y venimos con una serie de reconocimientos y queremos entregarlos esta noche aquí en honor a la primera persona que inició las primeras fiestas patronales aquí en nuestro querido Cantón. Que primeramente inició las fiestas con los carnavalitos que se hacían en años anteriores. ¡Y esta persona es el señor Israel Flores! ¡Para quien pedimos un fuerte aplauso! ¡Bárbaros! Realmente me agarraron, como decimos acá, en curva. Esto ni se me cruzaba nunca por la mente. Era la persona en que menos yo creí que podían pensar. Se los agradezco de todo corazón, en nombre mío y de mi familia, porque creo que se van a sentir muy orgullosos también. Pero voy a hacerles, ya que se me ha dado el reconocimiento, una pequeña recente. Allá por los años 97, aparecimos con motivos del huracán. Una noche, un día, de la estando que habíamos, nos habíamos coronado campeones y habíamos ascendido a la Liga B. Decidimos hacer un carnaval. Y contratamos un adichito de allá, de un chele que vivía en el Campo San Eduardo. Digo, yo voy, pero luz no tengo. No, 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 andate, así queremos nosotros. Ahí la hicimos al pie del río, unas poquitas personas. Bien recuerdo a los muchachos que vinieron de afuera. Solo amigos, especialmente los dulcios de Pabal. Ahí estaban apoyándolos. Un aplauso para ellos. Así es que las fiestas han ido creciendo y hoy día yo me quedo sorprendido. Digo yo, para que sean mejor las fiestas que las que celebran todo nuevo, tienen que ser las de nuestro municipio. Créanme que me siento honrado y orgulloso de ser puro Ato Nuevo. ¡Que viva Ato Nuevo, señores! Gracias. El siguiente reconocimiento lo entrega nuestra líder de nuestra organización allá en el estado de New Jersey, la señora Ana Gladys Flores, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenas noches, buenas noches a todos. Antes que nada quiero invitar aquí al frente el resto de la directiva, como es el vicepresidente Ángel Turcio, por favor que nos acompañe. Quiero agradecerle al señor Tomás Romano, también que se encuentra por acá. ¡Urá, chala! Ellos son parte de la directiva y se merecen estar con nosotros para que sigamos entregando estos reconocimientos. Quiero felicitar a la directiva de este cantón, que han trabajado demasiado, y bueno, ha valido la pena porque a todos les ha quedado de maravilla. ¡Lo felicito! Bueno, como les dije, vengo repleta de agradecimiento y para empezar quiero darle las gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar esta noche aquí con todos ustedes. También les voy a dar las gracias a mi esposo por permitirme andar en el movimiento de la directiva y trabajo para ellos. Como quiero darle las gracias a la directiva que se encuentra allá, ya que por motivos a ellos no se pudieron ser todos presentes. Pero que les agradezco todo el trabajo que hacen. También quiero darle las gracias al resto de la comunidad de Atolevo que se encuentra en la universidad, que todos ellos trabajan con nosotros a la par, colaborando y apoyándonos en todas las actividades que hacemos. No voy a mencionar nombres porque no quiero que se me quede ninguno, porque sin excepción, toditos nos apoyan gracias a ellos. También quiero darle las gracias a una persona que me ayuda mucho, que no es de Atolevo, el señor, le decimos coñito Mejiva. Este muchacho es de Chachoapa, nos ayuda siempre con la fiesta. Como quiero agradecerle también a una señora que me ayuda muchísimo. Esta señora no es ni de Atolevo, ni de El Salvador, sino de esta señora. Y sí le voy a pedir a la gente que me dé un aplauso. Esta señora es de Honduras y se llama la señora Amparo Cruz, que me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a seguir con los reconocimientos. Quiero entregarle un reconocimiento a la pirigüeña, digo yo, a la licenciada Sandra Lorena Cruz, que anda pidiéndole a todo el mundo para que esta fiesta se realice. Quiero dar este reconocimiento a una persona que merece el respeto, lo admiro mucho. Y que siempre está apoyándonos en esta comunidad, a pesar de que lleva muy poco tiempo. Y digo con mucho orgullo porque el comité de Atolevo hace muchísimos años que está trabajando. Y nunca nadie nos había reconocido en nuestro trabajo. Y esta persona lo ha hecho. Para mí es un gran orgullo de presentar y darle este reconocimiento al señor alcalde, el señor Ismael Valera y a toda su comitiva. Muy buenas noches, querida comunidad. Gracias. 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 Y quiero hacerle una cordial invitación a todos ustedes.